Bien, pues vamos a votar en materia, ponga atención a lo siguiente porque el alto costo de algunos exámenes y su posterior tratamiento han hecho que la señora Pamela Ormazá Valdéva preparar una lota para recaudar fondos y así poder hacer frente a los enormes gastos que, los cuales tenido que incurrir debido a los intensos dolores que sufre a diario en su espalda, un tratamiento justamente para aquello. Bueno, nuestro colega Pablo Medina estuvo en su hogar y nos deja más informaciones a partir de este momento. Así es, muy buenas tardes, nos encontramos en la Villa Génesis para contar la historia de Pamela Ormazá Valdéva, una sanantonina de 53 años que por una osteoporosis lumbar ha tenido que sufrir una serie de dificultades, muchos problemas a la salud y una serie de exámenes que deberá llevar a cabo de aquí a los próximos días. No tiene el dinero suficiente como para poder solventar estos gastos, es por eso que espera llevar a cabo un bingo a beneficio, una lota para que sus familiares, amigos y también todos los conocidos y cercanos puedan colaborar, así como también los sanantoninos que a esta hora se están entrenando o por las pantallas de Canal 2 o también por Chilena FM en el 101.3 de esta historia. Estamos junto a la señora Pamela, vamos a hablar de lo que ha tenido que vivir, de lo que está sufriendo y ojalá de la ayuda de los sanantoninos. Señora Pamela, bienvenida a las noticias y contarnos un poco una historia que lamentablemente la tiene ahí sufriendo día a día con este problema lumbar. Hola, buenas tardes. Sí, quise llamar a este medio para que, como usted dijo, todas las personas que me conocen acá en San Antonio, que me vieron trabajar durante muchos años y concejal y varias gente que me conoce para que me ayuden en esta lota y aparte dejar mi RUT y mi cuenta RUT para que alguien, si de buena voluntad y lo que sea, me pueda depositar porque el examen es muy caro. Bueno, hablemos del tema de salud. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuáles son los sufrimientos? ¿Cómo ha sido este último tiempo? Yo hace mucho tiempo que sufro de la espalda y se me declaró una osteoporosis en primera instancia y ahora hace poco me declararon algo ciático a la columna y supuestamente una etnia ciática que me está afectando por muchos dolores y se me está propagando por casi todo el cuerpo. Usted era estesana en distintos lugares, en el Bellamar, en la Caleta, y ahora no se puede desenvolver por esta lesión, no puede trabajar lamentablemente. Hace dos años que ya no trabajo, entonces realmente no tengo de dónde, de qué medio sacar. Aparte que soy sola, tengo que estar con mi hijo porque él depende de mí y no puedo salir a trabajar en ninguna parte. Es una discapacidad. Es discapacitado. Y es por eso que hago el llamado y espero que la gente me colabore. Bueno, partamos por esta lota. Usted quiere hacer una lota y faltan premios para poder desarrollarla. Ojalá que la gente la pueda ayudar. Invitamos a la gente que pueda cooperar con usted. ¿Por qué? Principalmente a los concejales de la municipalidad, que varios me conocen. Le hago el pedido y la ayuda para un premio para el día 15. Pretendo hacer la lota. Y a toda la gente que pueda, en realidad. Eso por una parte, porque también está la posibilidad de dar su cuenta a RUT para ojalá tener estos casi 200 mil pesos que se requieren para este examen, si la puede dar y que la gente tenga también el tiempo para anotar el RUT. Mi número de cuenta es 10 millones 626541-0. Repitámosla para que la gente también que esté en la casa y esté interesada en colaborar con lo que sea. Cualquier granito de arena sirve pueda colaborar. Es 10 millones 626541-0. Pamela Ormazábal Saldaña. Ojalá que le vaya bien, que pueda obtener este dinero y lo necesita de aquí al 7 de marzo, porque además tiene que tener hora para llevar a cabo este examen. La única fecha que me lo pueden hacer. Y es en Melipilla, no acá en San Antonio. Contra el tiempo. Contra el tiempo. Muchas gracias y ojalá que le vaya bien. Gracias a ustedes por venir y ojalá que la gente se ponga la mano en el corazón. Y ahí está el testimonio de la señora Pamela Ormazábal Saldaña, una mujer de 53 años. Ella fue artesana en la comuna de San Antonio. Tiene una serie de complicaciones en su espalda que lamentablemente no la dejan trabajar. La han imposibilitado de poder trabajar y tiene una serie de dolores durante todo el día, lo que la hace también mucho más complejo. Tiene que recién comenzar a hacer los exámenes para esperar, ojalá tener una hora y comenzar con esta operación que le pueda cambiar la vida, que le pueda dar mayor tranquilidad y un mejor presente y futuro. Ojalá que los sanatorinos puedan colaborar. Vamos a dar el número telefónico de la señora Pamela para que puedan colaborar con ella, puedan donarle algún premio o dinero en efectivo. El número de teléfono es el siguiente, el 968-640-733, para que se puedan comunicar con ella, para que puedan llamarla por teléfono y decirle ahí de manera directa qué es lo que necesita, si necesita un premio, si necesita el dinero en efectivo. Bueno, también vamos a dar la cuenta RUT del Banco Estado de la señora Pamela Ormazábal Saldaña, el cual es el 10.626541-0, para que todos puedan ayudar a esta mujer, a esta sanatorina que hoy vive en la Villa Génesis y que lamentablemente no ha tenido un buen presente producto de esta serie de conflictos, esta serie de situaciones complejas que tiene en su espalda. ¿Era cuánto teníamos para contarles desde acá? Desde la Villa Génesis, desde el sector alto de San Antonio, desde Bellavista, nos despedimos. Regresamos a los estudios. Adelante, muy buenas tardes. Gracias.